Le damos ya la bienvenida a nuestro invitado de la semana, el senador Rafael Filizola, del PDP. Y bueno, muchos temas por discutir con el senador. Senador, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Si usted pone en heavy metal para despertarle bien al que no se despertó todavía. Sí. Vos sabés que te voy a decir, vamos a empezar con una bomba. Así ya te... Que haya entrado a quemar ropa. Y me dijeron, che, háganle que preguntas, córtenle, porque él es de hablar mucho. Pero a vos le haces una pregunta y te contesta cuatro. Así que esa es la imagen que tiene alguno de vos. Sí, sí, no de alguno, mucho. La primera que me reta es decir, me dice, me pone nerviosa. Y corte que ella, deciré también, es de contestar con qué... La moral, doctora, no le decís. Sí, es lo tuyo, me dices, ladrón de perdición. Sí, sí. Bueno, senador, estuviste en el ojo de la tormenta esta semana porque, bueno, vos mismo pediste tu desafuero. Por este caso de las comisarías, escuché tus argumentos. Primero te pregunto, ¿ves algo más detrás de esto? Porque, como muchas veces los políticos se defienden y dicen, justo en este momento aparece. Pero al mismo tiempo, objetivamente, están apareciendo denuncias y casos judiciales que involucran opositores. Claro. Y, por lo menos, como mínimo, llama la atención. ¿Cómo lo ves vos esto? No, fue un caso muy político y donde hubo... A mí me trataron de una manera distinta a la que se trata normal, de la que se le trató a los demás procesados. Por ejemplo, en el 2021 todos fuimos sobreseguidos en primera instancia, todos los que estábamos en la causa. Y después la Fiscalía apela y la Cámara de Apelación confirma el sobreseguimiento de todos menos el mío. Y el argumento del sobreseguimiento era el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que el tiempo haya pasado para todos menos para mí? Si además, yo dejé el cargo antes que la mayoría de los demás. Ustedes recordarán que a mí, Lugo, me avisa la tarde antes que al día siguiente hacíamos el cambio en el Ministerio del Interior. Y varios de los que estaban procesados permanecieron varios meses más. Entonces, ¿cómo puede ser que el tiempo haya corrido para ellos, pero no para mí? Y después, la Fiscalía, por ejemplo, ha dicho que mi defensa obstruyó el avance del proceso. Y eso es mentira, eso es mentira. Es más, cuando la Fiscalía dice eso, nosotros le mostramos que el último incidente en el 2021, que el último incidente que presenta mi defensa es del 2015 o del 2016. Lo que sí que habían pasado cinco o seis años sin que mi defensa presente ningún incidente. Ningún incidente. Entonces, ¿cómo ellos pueden...? Y además, hay que decir también que, ¿por qué se retrasa la causa? Porque la Fiscalía empieza a, por ejemplo, a recusar a ministros de la Corte Suprema. O sea, recusaron a tres ministros de la Corte Suprema, a varios de ellos en dos ocasiones por los mismos argumentos. O sea, le recusaban a fulano, se rechazaba la recusación. Le volvían a recusar con los mismos argumentos. ¿Y qué argumento puede tener un fiscal para recusar a un ministro de la Corte? O sea, no... Son cosas insólitas que pasaron durante ese proceso. Y por eso mismo yo me apresuré cuando... Bueno, además, ¿te acordarás, Marco, cuando allá por el 98 se empezaron a tratar los primeros desafueros? Yo siempre tuve una posición en principio a favor del desafuero. Por dos cuestiones. Una cuestión del derecho a la igualdad. En una república todos somos iguales y deberíamos someternos por igual a la justicia. Eso, para empezar, los fueros no pueden ser un obstáculo para el avance de la justicia. Eso yo defendí en todo momento. Salvo así casos muy excepcionales donde la persecución política era muy evidente o el juez cometía errores muy serios en su presentación. Así que por eso yo pedí el desafuero. Sí me tomé uno... Ahí sí fui, creo que bastante breve. No me van a poder decir que me excedí demasiado. Porque no daba esa sesión, había tantos temas, no daba esa sesión para distraer la atención. Pero sí me tomé algunos minutos para referirme a la causa que aparte debía hacerlo. Porque también la Constitución dice que la Cámara tiene que debatir el mérito de la causa. Pero, bueno, de todas maneras lo concreto es que sí, que tengo la convicción de que era la conducta correcta en ese momento. Así que me voy a presentar y voy a presentar estos argumentos ante la instancia correspondiente, como ya lo hice en los años pasados. Bueno, da la impresión de que uno de los argumentos para que esto se termine es, justamente por lo que yo estuve leyendo, es que ya puede que haya prescripto la causa por el tiempo pasado, casi 10 años. Sí, la causa prescribió antes del 2021. Porque estos son los hechos que me atribuyen, son en realidad del 2010. O sea, toda mi conducta, toda la conducta que ellos cuestionan es el 2010. Ahora, nosotros presentamos toda la defensa. Lo que pasa es que la Fiscalía lea dos cosas, que son bastante particulares en un proceso, o que le cuestionen eso a un ministro, ¿verdad? Nunca lo han hecho con ningún otro ministro, de hecho. Uno, dicen que las obras eran innecesarias. Y eso nosotros presentamos toda la documentación. Paraguay estaba observado por el mecanismo de Naciones Unidas en cuanto a los centros de detención, no solamente las comisarías, las celdas de las comisarías, sino también todo el sistema penitenciario. Además, vayan a cualquier comisaría y díganme si las comisarías no necesitan refacciones. Ahora, estas refacciones eran puntualmente para cumplir con algunos compromisos del Estado paraguayo con nuestra propia Constitución, pero también que habíamos asumido ya con organismos internacionales. Por ejemplo, construir baños en las celdas. Tengo entendido de construir también, por ejemplo, unidades específicas para, por ejemplo, violencia familiar. Sí, 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 me comentaron eso. Bueno, y el segundo argumento es que yo no ejecuté la póliza. Que como no se cumplió el contrato, pues acá hubo la empresa que tenía que hacer las obras. Yo entiendo que trabajaron mientras yo estaba como ministro. Después de que yo dejé de ser ministro, en algún momento las obras paran y no concluyen. Y entonces me cuestionan a mí que no haya ejecutado la póliza. La póliza estaba vigente creo que hasta finales de agosto o septiembre, que era el plazo en que concluía el contrato y la empresa tenía que entregar las obras. Así que yo fui ministro hasta junio. Como yo cuando ya no era ministro, cuando ya no tenía autoridad sobre el ministerio y no tenía nada que ver con la administración del ministerio, iba a pedir la ejecución de la póliza. Pero le podías haber pedido a tu primo. Yo abono la talla de la fiscalía. No, pero en realidad yo ni me enteré que estas obras tuvieron problemas. Porque además en ese momento, ustedes recordarán, había un programa muy importante de inversiones en la policía. Y en general todos los programas funcionaron bien. ¿Qué sé yo? El 911, el AFI. O sea, había un montón. Y obras habían en todos lados. Ahora, tengo que decir que gran parte de las obras, pues la ejecución presupuestaria, cuando yo dejé el ministerio bajó muchísimo el grado de ejecución presupuestaria. Así que muchos programas, muchos programas no se ejecutaron. Por ejemplo, nosotros teníamos previsto, yo iba a convocar para la semana siguiente, una licitación para un laboratorio de última generación, un laboratorio de criminalística de última generación. Y teníamos, eran 10 millones de dólares que habíamos invertido en eso. Y esa licitación no se hizo nunca, por ejemplo. Pero todo esto son durante la administración como ministro del interior. Y a partir de ahí no hay otra acusación. O sea, todos los argumentos se orientan a ese periodo de tiempo puntualmente. Es más, los dos contratos que a mí me cuestionan son contratos que se iniciaron con mi administración, pero que terminaron con una administración siguiente. Y en los dos casos, en ningún caso alegan, qué sé yo, que se haya favorecido una empresa. Porque todo esto se hizo por licitación pública. Entonces, y ganó la oferta más favorable. No fue un procedimiento extraordinario. Muchas veces se hacen procedimientos abreviados, extraordinarios. O se hace adjudicación directa. Esto no, todo fue licitación, muy transparente, todo público. Y el incumplimiento del contrato en este caso, y en otro caso que se me cuestiona también, ocurrió ya cuando yo dejé de ser ministro. Ahora, senador, ¿cómo estás viendo pasando el tema? Porque creo que no hay mucho que hablar, ¿verdad? No, no, no. Bueno, la situación de la oposición en el Parlamento y en el Senado, específicamente donde estás vos. Como nunca se da, ¿verdad? Esto es un comentario que le escuché a otro senador, es que la oposición, o sea, lo dijo Nakayama, está en inferioridad. En ningún periodo ocurrió que exista una diferencia tan grande entre lo que es el Partido Colorado. Y más aún teniendo en cuenta que coaptó a otros opositores. Opositores, ¿verdad? Hay varios opositores que defienden las posturas del Partido Colorado, votan con los colorados en la sesión. Bueno, ¿cómo se hace ante esto? Porque así como están las cosas, parece que no tienen nada que hacer. Se pueden plaguear, digamos, en las sesiones, pero no pueden conseguir cosas que en otros periodos, por ejemplo, aliados con sectores del Partido Colorado, se tenía un control sobre el Ejecutivo. En este momento parece que es imposible eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que matizar un poquito lo que dice Eduardo. Es cierto, estamos muy pocos. El bloque opositor en este momento somos unos 12 más o menos. Que, digo, 12 que más o menos votamos de forma coherente, a veces llegamos a ser menos, ¿verdad? Pero en temas más importantes vamos a llegar a ser 12. 12 sobre 45. 12 sobre 45. Nosotros trabajamos muy fuertemente para poder sumar votos con algunos colorados y eventualmente si hubiésemos mantenido los números iniciales, nosotros podríamos haber logrado un bloque de 25, 26, 26 personas, 26 senadores. Ahora, eso no fue posible. Digo, hay que matizar un poco porque también recordemos que los primeros 100 días de Cártez, ese primer año y año largo de Cártez, donde presentó un montón de leyes cuestionables desde el punto de vista constitucional y prácticamente nadie se lo ponía, logró, ahí sí hicieron una cuestión así más institucional porque hicieron ese pacto por, no me acuerdo cómo le pusieron, hicieron un acuerdo con la oposición, eso les permitió controlar el Congreso. En este caso eso no ocurrió, nosotros nos mantenemos, hemos logrado, hemos tenido así algunos logros muy puntuales, muy puntuales, logramos frenar este tema de la apropiación que fue tan sonada por citar un caso, pero en general el Ejecutivo ha tenido muchísimo margen, muchísimo margen, nos hemos quedado muy poco, menos de 10 algunas veces votando en contra de estas leyes, este bastante, bastante cuestionable. Tenemos muy poco margen ahora para este presupuesto a pesar de que tenemos críticas, críticas muy importantes. Ahora, digo eso matizando, Ahora, hay que ver cómo incide este sistema, este nuevo sistema de votación en un tema que nosotros discutimos muy poco que es, y que estaba hablando Hugo Fleita, le escuché, que es el tema del relacionamiento entre el partido y sus parlamentarios, porque con este nuevo sistema de votación se acentúa ya con el voto directo obligatorio, esa parte de la Constitución donde se establece que los partidos políticos participan de la formación de las autoridades nacionales, el rol de los partidos se atenúa muchísimo, porque el voto directo prácticamente hace que cada uno se tenga el voto directo obligatorio, los partidos eligen en convención, acá mismo se eligía en convenciones, pero bueno, con el voto directo obligatorio cada uno, vamos a decir, se tiene que buscar su espacio, pero con el desbloqueo es mucho peor, o sea, eso se acentúa mucho más, porque además uno tiene que, y sobre todo en los partidos grandes, en los partidos chicos eso no ocurre, pero en los partidos grandes tienen que pelear un espacio en la lista, primero en las internas, y después compiten otra vez con sus propios co-religionarios en las generales, ahí sí entramos todos. Entonces eso promueve el individualismo, promueve el individualismo, y qué es lo que uno ve, uno ve en este momento algunos parlamentarios muy golpeados económicamente, que están pensando ya probablemente en sus próximas elecciones, que tienen que apoyarle a sus aliados en las municipales, a los que quieren ser concejales, intendentes, entonces como que hay muchos incentivos para la indisciplina partidaria, ojalá que el partido liberal pueda lograr que sus legisladores mantengan una cierta coherencia, lo digo en todo, pero por lo menos en los temas políticos más importantes. Hoy es más cómodo ser aliado del oficialismo que opositor. Sí, claro, claro. Además, en los partidos tradicionales, por ejemplo, que muchas veces tienen funcionarios públicos en distintas instituciones, y hay una persecución importante. Este gobierno está persiguiendo a funcionarios públicos, ya sean cercanos al otro movimiento interno del Partido Colorado, inclusive de la oposición. Entonces como que hay un temor también a represalias, y en Paraguay siempre ha sido relevante estar cerca del poder porque eso implica una serie de beneficios. Y lastimosamente, a mí me dio mucha risa escuchar a un legislador liberal hace poco decir que él tenía vocación de ser poder. Pero para ser poder tenés que ganar las elecciones y no podés ganar las elecciones si siendo opositor estás sometido y actuado a ese bundón del Partido Colorado. Así nunca vamos a llegar a ningún lado. Ahora, senador, vos dijiste que se pudieron lograr algunas cuestiones puntuales, pero también esos logros se dieron por una torpeza del oficialismo. Se expuso mucho con sus errores y yo creo que eso se reflejó en los medios de comunicación y no tuvieron más salida que retroceder. Esto pasó con el caso Rivas, era ya un bochorno insostenible. A mí me llama la atención todo el tiempo que lo sostuvieron, más que que hayan cambiado ahora recién. Así mismo. ¿Pensás que esa es una cuestión que algunos dicen se va a ir acentuando? Porque es difícil que los parlamentarios oficialistas cambien de forma de ser. Van a seguir haciendo esto que hacen, tratando de meter cuestiones así forzadas, hacer nombramientos. Y ahora con las leyes de transparencia que existen, los medios de prensa tienen la forma de ocultar, ver la lista de los ministerios, ver lo que gana. Bueno, ¿esto puede cambiar, puede hacer que el desgaste natural de cualquier gobierno cambie un poco esta relación de fuerza? ¿Esperás que pase eso? Sí, yo creo que sí. Por eso te decía que hay que matizar un poco. Yo creo que el logro más importante es haber mantenido un bloque. Ese es el logro más importante que yo puedo señalar. Vamos a decir, a ver, somos 12 y es un número. O sea, por lo menos podemos contar con ese bloque y para temas importantes, en algunos temas a lo mejor nos vamos a votar juntos, pero para los temas importantes, sí, para los temas políticos. Ahí donde hay una crisis política, ahí estamos juntos. Y yo creo también que con el paso del tiempo algunos legisladores de bancadas opositoras que hoy están votando con el oficialismo van a venir. No todos. Hay, qué sé yo, algunos que es más fanático y más servible que los cartistas. Pero yo creo que el resto, que de hecho hay algunos legisladores que en general votan con el gobierno, pero en algunos casos puntuales votan con nosotros. Así que yo creo que esos, 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 en algún momento con ellos vamos a poder, vamos a poder hablar y vamos a poder coincidir. Por eso hay que ser muy prudentes a la hora de descalificarnos. Hay que evitar eso. Hay que tratar de construir hacia futuro. Y creo también que dentro del Partido Colorado va, de hecho son varias bancadas, son tres bancadas del partido. Y yo creo que con dos hay posibilidades de acordar en el futuro cercano. Hay proyectos que cotizan más que otros dentro de este diálogo de favores, de insinuaciones. Sí, de lo que hablaba Nakayama. De lo que hablaba Nakayama. Porque finalmente es un diálogo que uno mantiene hacia la distancia inclusive, pero dentro del mismo recinto de sesiones. Pero también por fuera de la sala de sesiones. Hay conversaciones, uno se va al despacho, se encuentran en el pasillo. O sea, ese tipo de conversaciones, ¿hay algunos temas que cotizan más que otros? Yo creo que hay un acuerdo de entendimiento general y hay una contrapartida en base a ese acuerdo general. Yo creo que el acuerdo es que en los próximos meses el cartismo, más los aliados, más sus aliados, digo, sus aliados, los que van a votar la agenda del gobierno así como viene. Así como viene. ¿Qué sé yo? A lo mejor dos o tres palabras toda vez que el cartismo lo permita, pero en general la agenda es votar lo que viene del Ejecutivo. Eso lo vimos muy claramente cuando ha levantado leyes para mí muy malas y que yo no sé por qué hicieron una cuestión de Estado, por ejemplo, lo de Economía y Finanza o lo de la dirección, la de NIT, por ejemplo. Se hubiera que hiciera una cuestión de Estado porque eso se podía hacer mucho mejor. Filosóficamente nadie descalificaba la idea, ¿verdad? Podríamos haber hecho algo mejor. No sé por qué quemaron capital político en esas dos leyes. ¿Para distraer, tal vez? Porque dentro del ámbito se menciona que hay cuestiones que se instalan para distraer y aprobar otras cuestiones. Eso aprobaron con una celeridad enorme, quizás formada parte del marketing porque también dijeron que iban a ahorrar recursos. Eso que dijo mucho Fernández Baldovino, vamos a suprimir dirección y con eso vamos a ahorrar el chofer del ministro, ya no va a haber ministro acá, no va a haber secretario acá, qué sé yo. Pero realmente después miramos los números en el presupuesto y Fernández Baldovino justamente dijo sí, con esto ahorramos tanto, pero sí, si sumas a lo mejor Secretaría Técnica de Planificación, más Hacienda, más Función Pública ahorras, pero si metes dentro del paquete de NIT ahí salimos perdiendo dinero. Con el agregado de que le dimos un cheque en blanco y esa es la parte que nosotros criticábamos mucho, ¿verdad? Dejas todo para decreto, la estructura orgánica se deja para decreto. Entonces, sí, a lo mejor Fernández Baldovino no ahorró tampoco, pero a lo mejor suprimió direcciones, pero el que venga después va a poder ampliar nuevamente o se van a poder ir ampliando a poquito. Bueno, Carlos, tengo una pregunta sobre el tema justamente de esto del aumento de hacer a Ariel, pero lo vamos a dejar para después de la pausa. Así es. ¿Te parece? Vamos a una última pausa y volvemos aquí en minutos, no tiene nombre.